Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, continuando con este ciclo en proceso de ventas. ¿Cuándo renunciar? ¿Cuándo decir I give up? ¿Cuándo es válido? ¿Cuándo tiene peso? ¿Cuándo está sustentado? No solamente por la realidad, sino por una toma de decisiones acertada. Una toma de decisiones madura, no producto de la inteligencia, sino producto de la sabiduría. Acá hay que utilizar, no la inteligencia, la sabiduría. ¿Cuándo renunciar? ¿Cuándo decir que no? Hay dos factores que hay que considerar y que son muy importantes. El primero, tú renuncias a un trabajo o a una posibilidad porque dentro de esa estructura de oportunidades que te ofrece la compañía o la empresa que habrías lanzado, tus talentos no están congregados, ¿ok? No pasa por tus talentos, no pasa por tus habilidades, por la capacidad que tienes para desplazarte, ¿ok? En todo lo que es el terreno laboral. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si estás a punto de decir, hasta aquí llegué, asegúrate que esa oportunidad no esté vinculada íntimamente a tus talentos. Ahora bien, si fuera el caso de que sí, tus talentos están involucrados, es decir, tu capacidad está involucrada dentro de la perspectiva de ese trabajo o de ese proyecto como entrepreneur, entonces lo que tienes que sopesar, ¿ok? Que es, ¿cuál va a ser el desgaste emocional? Mucha gente no considera el desgaste emocional. Lamentablemente, los trastornos mentales, sobre todo en este caso la depresión, puedo hablar de estas cosas, yo soy psicólogo, tengo toda la autoridad por si acaso. La depresión, y si viniera acompañada de un trastorno bipolar, es peor todavía. Puede pasarnos la factura más adelante. Y el problema es que cuando estamos haciendo algo, no solamente que no nos gusta, sino que además nos está trayendo una situación muy incómoda emocionalmente, con el paso del tiempo, no solamente nos volvemos menos productivos, que eso va a ser evidente, porque uno nunca va, como se dice en inglés, recorrer la milla extra, ¿ok? Nunca vas a hacer un doble esfuerzo para nada, porque realmente no te interesa. Y siempre vas a estar en la perspectiva de un manager, de un gerente, de un jefe, de un supervisor. Entonces hay que tener mucho cuidado. En cualquier momento, el desgaste emocional te puede pasar la factura, y seguramente me estás escuchando y lo estás viviendo, pero necesitas la plata, necesitas el trabajo. El trabajo te da, te da esa consistencia, te da esa seguridad, de llegar a fin de mes y sobre todo, te da la autoridad de poder seguir circulando, ¿ok? Lamentablemente la falta de trabajo lo que quita es esa capacidad de poder circular en el ser humano. Yo escucho mucho del paro de España, ¿no? Se hablaba mucho del paro de España. Hace unos 3, 4, 5 años ya se han recuperado un poquito. Gracias a Dios. De modo que hay que considerar dos tópicos muy, muy importantes y muy singulares. El primero, si tus talentos no tienen que ver con este proyecto. Y segundo, si el desgaste emocional es muy alto, ¿ok? Si no tuvieran que ver tus talentos, si tú no fueras la persona, el right fit, como se dice en inglés, para ese trabajo, o para ese emprendimiento como emprendedor, yo te sugiero que vayas haciendo una suerte de retirada, ¿ok? Una suerte de retirada. La retirada no tiene que ser, por supuesto, drástica. Lo que tú empiezas a hacer es a buscar nuevas oportunidades, a explorar nuevas oportunidades, aplicando a nuevas empresas y cosas por el estilo, ¿no? Vinculándote con otros inversores o con gente que tiene ideas o propósitos o propuestas más similares, más adherentes a las tuyas que tienen que ver contigo, con lo que tú realmente quieres hacer o para lo que eres bueno. Yo siempre digo, si estás a punto de tomar esa decisión por el desgaste emocional que ya mencioné, asegúrate que a donde quieras ir, parte de la descripción de las responsabilidades del trabajo tengan que ver contigo. Mucha gente toma esa mala decisión de tomar un trabajo que no tiene que ver con ellos. Y una vez que lo empiezan a desempeñar se dan cuenta que la presión es muy alta y que hay que hacer cosas que no están en capacidad de hacer. Y vamos a las ventas, que es lo mío. Ten mucho cuidado si quieres dedicarte a las ventas y no eres capaz de hacer una llamada telefónica fría a una persona que no conoces. Ten mucho cuidado si te gustan las ventas y tienes que hacer un B2B, un Business to Business, un puerta a puerta y no te atreves a tocar la puerta de este negocio. Ten mucho cuidado si no tienes el entusiasmo que tendrías que tener para hacer un Face to Face. Hay que tener mucho cuidado con esas malas decisiones que muchas veces se toman atraídos por el salario que ofrece la compañía y premonidos de cumplir con el papelito como se dice en México. El cartón, el título universitario que tú reúnes para determinado trabajo pero que no necesariamente te convalida. ¿Ok? Puede ser que tú reúnas los requisitos técnicos en cuanto a documentación para un determinado trabajo. No necesariamente tú eres la persona ideal para ese trabajo. Lamentablemente, la cultura, la cultura de recursos humanos en cuanto a reclutamiento de personal dice que para asumir un cargo tú debes reunir los requisitos técnicos. y es ahí donde se cometen muchísimos errores porque las ventas nada tienen que ver con una formación académica se los puedo asegurar. Yo tengo una formación académica brillante. No me sirve de nada eso. Las ventas son para el que el que tiene pasta para las ventas. Punto. Claro, una persona que tiene una formación académica por supuesto va a poder tener mayor trascendencia en cuanto a llegar a una gerencia a una gerencia de ventas a una presidencia de un directorio porque claro tiene una visión mucho más un espectro mucho más abierto más perspectiva una formación académica superior digamos que le permite tener más alcance más llegada más autoridad más ascendencia pero eso no te hace vendedor ¿ok? Las ventas son es una disciplina ¿ok? muy definida y muy singularizada para la que hay que tener ciertos requisitos hay que cumplir con ciertos requisitos si estás a punto de renunciar asegúrate que lo estás haciendo porque tú no cumples esos requisitos y entonces estás camino al abismo y no te conviene de modo que ese ese es el momento en el que tú tienes que mirar desviar virar la cabeza hacia una verdadera oportunidad donde tú seas realmente un factor coadyuvador para que saques adelante esa compañía producto de tus talentos donde realmente tú te vas a sentir como peces en el agua ¿ok? la segunda opción si tú vieras que te está desgastando emocionalmente de una manera imperdonable e insufrible pues entonces empieza a haber la opción de salida ¿ok? la opción de salida nunca debe ser drástica nunca debe ser de la noche a la mañana hay una familia a la que hay que darle de comer hay una renta un mortgage una hipoteca que hay que pagar un corpayment lo que sea la internet tantas cosas el mercado tantas cosas que no hay que hacer estupideces ¿ok? además que tuvieras ahorros en el banco las veces que yo he tenido que tomar esa decisión yo me he asegurado de tener ahorros en el banco seguro si no, no si no, no hay que tener mucho cuidado mucho sobre todo en Estados Unidos donde todo cuesta tanto más aún viviendo en la zona en la que vivo yo no podría ser una locura de esas ¿ok? dos razones muy claras ¿ok? sopesa tus talentos uno dos sopesa el desgaste emocional y su resonancia que no son otra cosa que las consecuencias las implicancias yo soy Miguel para Miguel Scars siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas ya regreso chau, chau, chau ahí es chau chau